Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de esta Ducati Panigale V4R que está hecha con piezas de Lego y no tiene para nada que envidiar a la versión real y bueno, coincidiendo precisamente con el lanzamiento de un modelo de la serie Technic, la filial italiana de la juguetera multinacional Lego y la firma de motocicletas también italiana Ducati se han unido para crear esta fiel réplica a escala real y bueno, vamos a mencionar aquello bueno, Lego sigue estrechando lazos con diversas firmas automotrices incluso dentro del mundo de las dos ruedas bueno, y es que después de dejar algunos trabajos interesantes como por ejemplo con la estadounidense Harley Davidson ahora la compañía danesa se ha unido a otro gran nombre del motociclismo como la italiana Ducati para lanzar una de sus motos más populares en su famosa serie Lego Technic se trata precisamente de la Panigale V4R, bueno, pero este vínculo no solo ha servido para este lanzamiento sino que las demás compañías sino que las 12 firmas presentaron también en Modena una impresionante réplica a escala real de esta Superbike italiana que se puede ver las imágenes que vienen junto a esta información bueno, esta fiel réplica es obra de Ricardo Sanguelmi que es un experto en construcciones con piezas de Lego ya que creó otras réplicas de vehículos como el Mercedes Clase G que además de otras creaciones como edificios y animales sin embargo, según explica, esta Ducati ha sido la construcción más desafiante la que ha trabajado hasta el punto de que llegó a montarla y desmontarla hasta 8 veces antes de lograr el resultado deseado y eso que, bueno, y eso que precisamente si bien el número de piezas utilizadas es desconocido salta a la vista que son demasiadas bueno, en total se ha necesitado 400 horas de trabajo para dar como resultado una réplica de 150 kilos a la que como puede verse no le falta nada de detalle tanto que a menos que se acerque mucho apenas van a lograr distinguir a la réplica del modelo original lo que también es posible gracias a elementos como las ruedas, los ejes y el manubrio que son originales bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao